El consejero por la provincia de Patás, Luis Rodríguez, mostró su incomodidad por la falta de compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto al mejoramiento de vías nacionales. Hace algunos meses diversas autoridades viajaron hasta Lima para firmar acuerdos, pero hasta el momento ninguno estaría siendo cumplido. Uno de los compromisos asumidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue que a partir del 24 de junio se iba a intervenir la vía nacional a través de un mantenimiento por emergencia. Es decir, para garantizar la transitabilidad y la seguridad más que todo de los transportistas, ya que esta es una vía nacional donde se hace un fluido tráfico de transporte interprovincial. Hay una preocupación que hasta el momento no se está interviniendo, más que todo la ruta 10C, que comprende justamente desde el Puente Pallar, Puente Chabal, Tayabama, Puente Mamahuaje. Todo ha quedado transcrito solo en papel. Al igual que el alcalde de Parcoy, Luis Rodríguez coincide en que aparentemente este proyecto no se desarrolla en su gestión, a pesar de los esfuerzos que hicieron para ser escuchados, pues solo quedan unos meses para que dejen el cargo. Es una preocupación para nosotros como autoridades, estamos justamente salvando la situación y ver también nuevamente de convocar a toda la población y autoridades y poder nuevamente hacer otra marcha en Lima, porque no nos queda más de otra estar, como dice, ir a protestar ahí en Lima, frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluso estamos programando también al Palacio de Gobierno, ya que también hay mucha responsabilidad por parte del Gobierno Nacional, por lo que no hay una voluntad política de atender justamente a esta zona de la Sierra Liberteña. Pero indicó que no se quedarán de brazos cruzados, pues convocarán a una marcha para poder viajar a Lima con autoridades y población. Justamente esa es una preocupación de todos nosotros como autoridades, de que prácticamente ya estamos inmersos a la culminación de... Y el pueblo muchas veces a nosotros también reclaman, nos cuestionan a ello, pero nosotros como autoridades estamos haciendo nuestro trabajo ya, de que el Estado prácticamente no nos atienda ya, justamente es una responsabilidad también del Gobierno Nacional. Lamentablemente son decenas de accidentes ocurridos a causa de estas vías en mal estado. Y al parecer a las autoridades del Gobierno Central esto poco o nada les importa.